y has querido comprar una jaula y has querido meter en tu cama muy buenos días tengan todas y todos aquí se inicia una nueva edición de la cafetera en este día 14 de septiembre del año 2020 agradecer al padre sora la madre tierra que nos permiten poder comunicarnos con cada uno con cada una de ustedes a través de radio cimarrona radio que te acompaña una radio ciudadana una radio de derechos una radio comunitaria que promueve los derechos a la comunicación y esto vamos con el informe del tiempo bastante calor para el día de hoy amanece muy pero muy caluroso vamos a ver dice la oficina nacional de meteorología que está vigilando una nueva formación de tormentas tropicales como teide este fenómeno pese a unos a su ubicación no representa peligro será que el atlántico está bien bien activo con diferentes tormentas tropicales que por sus trayectorias no representan peligro hoy lunes se inicia una nueva semana en la que se va a continuar con los efectos de navaguada por lo que en horas de la tarde se podrían estar produciendo algunos chubascos de corta duración en tanto que mañana martes una masa de aire con mayor contenido de humedad más la vaguada podrían estar provocando aguaceros en gran parte del territorio nacional especialmente hacia la cordillera central la zona fronteriza incluyendo estas lluvias el gran santo domingo temperatura entre 31 y 33 grados celsius la máxima con una mínima entre 23 y 25 informe del tiempo acá en la cafetera vámonos con un poquito de música volvemos volvemos en breve los que no se han dejado de seguir los que no se han dejado de seguir los que no se han dejado de seguir de ahí de ahí de ahí de ahí La puerta, déjale volar, déjale soñar, date la vuelta, deja abierta la puerta, ya te cansarás de tanto llorar. La puerta, déjale volar, déjale volar, déjale volar, déjale volar. Vamos a pasar al resumen de las informaciones más importantes para este día. Evidentemente que la visita que hizo el presidente Luis Abinader a la ciudad corazón, a Santiago de los Caballeros, durante el fin de semana han sido todas las informaciones que se han producido en esa zona. Producto de la visita pues han copado la mayor cantidad de informaciones. Es decir, Luis Abinader se ha mantenido el fin de semana en los medios de comunicación. Junto con otras informaciones, el gobierno reiteró por boca de José Ignacio Paliza, que dice que el toque de queda ha dado resultados y no hay necesidad de retirarlo. Todo ello producto de una campaña que se hizo a través de las redes sociales durante el fin de semana, incluyendo varios cacerolazos que se escucharon en todo el distrito nacional y más allá, incluyendo de este lado la provincia de Santo Domingo. Los vídeos que se han difundido por las redes se veían grandes edificios tocando luces encendidas, incluso luces intermitentes, diciendo que sí estaban de acuerdo la gente. Es decir, la zona de clase media alta. Lo mismo que votaron por Luis Abinader. Y una parte de lo que fueron a la concentración en los primeros días, ¿verdad? La concentración que se hizo en la Plaza de la Bandera, que ahí estaba clase media alta, que apoyó al PRM, que apoyó a Abinader y que apoyó también la lucha contra la corrupción. Eso no indica, eso no indica porque hay mucha gente de todos los niveles que ha estado reclamando el cese del toque de queda. El toque de queda debe de mantenerse, debe de mantenerse y no puede haber ningún tipo de justificación. Por supuesto, esto debería venir con otras medidas, no solamente, no solamente porque para nada serviría, sino viene acompañado de otras medidas. Primero, hacer que se cumpla a su cabalidad, a cabalidad, el toque de queda. Y para ello, hay que utilizar la fuerza pública. Hay que utilizar a todo aquel que anda en la calle violentando. Hay gente que son las que tienen que salir a la calle. Los médicos, las enfermeras, militares, algunas personas que por sus labores tienen que andar con un salvoconducto. Es un papel que emite el Ministerio de Interior y Policía. A usted se le da ese papel, a usted puede circular. Así es, cuando hay un toque de queda, eso es así. Incluso los muertos los toques de queda. No hay manera de que ustedes sancionen un guardia o un policía. ¿Cómo pasó? Con un lamentable hecho que se dio, creo que en Villa María, un barrio de todo acá de la zona norte, en donde la gente estaba en la calle celebrando. Yo no sé qué celebraban. Pero todo aquel que está en la calle. Esto, sí es verdad, porque aquí estamos pagando justo por pecadores. Usted sale un domingo y tiene que, para evitarse cualquier cosa, salió una hora antes de donde está. Una hora, hora y media. En el caso mío es que tuve que visitar a unas personas por tema de unos papeleos. Visitar esa zona perdida. Ya a las tres y media había que estaba saliendo, el nerviosismo. Quienes nos gusta respetar las disposiciones. Aquellos que no. Entonces, para eso está la autoridad. Los muertos es un toque de queda. Muertos se quedan. Y tú, el que anda en la calle, en el medio, sabe que corre el riesgo de que pueda pasarle eso. Todo el que esté en la calle. Y un policía no va a caer preso. Porque está protegido dentro del estado de decisión. De eso, del toque de queda. Ahora, salud pública, el gobierno, tienen que hacer otras cosas. Porque el coronavirus no solamente infecta de noche. El coronavirus es el día entero. Que todos estamos expuestos. Ya no hay publicidad. Ya no hay una campaña de concienciación, de orientación a la población. No hay absolutamente nada. Es decir, lo único que queda es el toque de queda. A lo único que este gobierno se aferra es a eso. A lo único. No hay más nada. Entonces, desde el gobierno defienden esto. Pero los muertos siguen. Es decir, la pandemia está ahí. Y la gente se sigue infectando. Y la cantidad de personas vulnerables, porque tienen otras enfermedades, diabéticos, otras enfermedades que el COVID ahí es que goza. Cuando infecta, se infecta a una persona que tiene estos padecimientos. Ahí es que goza. Ahí se da vida. Mucha gente se está muriendo. Dos días, 27 personas. Pero esos son los datos amañados desde salud pública. Esos son datos mentiras, mentirosos, falsos. que no saben cómo han podido. Porque tienen temor comenzando un gobierno que se le muera a la gente por ineficiencia en los hospitales. Como también se moría en el pasado. Es decir, aquí en Israel, en Europa, en Estados Unidos, la gente que tiene esa condición va a morir. aquí es un tema de uso de mascarilla, no infectarse, evitar no infectarse. Y gente que tiene esas condiciones, algunas enfermedades que padecen que el COVID cuando entra es para matar. son los que tienen que cuidarse. Por mucho de esta gente, por ejemplo, que son diabéticos, andan en la calle, cuando se infectan, que pasan dos o tres días tosiendo en su casa y los llevan a los hospitales, es para morirse. y hay mucha gente que se está muriendo. Quiera o no admitirlo el gobierno ofreciendo esos datos, son tantos los muertos que estamos teniendo. que ofrecen 15, 16 y tienen miedo a ofrecer 36 como ofrecieron el dato de 36 tuvieron que modificar el boletín para esconder los datos de los muertos. se lo ponen ahí y ofreciendo datos de de julio y agosto y donde estaban esos muertos que en los otros boletines no se dieron y lo han descubierto ahora como arte de magia. Son los muertos de ahora que lo están metiendo desde julio y agosto como están en el gobierno y según lo que ofrecen las estadísticas cuando están diciendo eso. Ah, que los hospitales no responden no están entregando las estadísticas a tiempo y esto no está en el gobierno y esto no está en el gobierno porque el hospital es el hospital que no ofrezca las estadísticas a tiempo ese director tiene que cancelarlo entonces todo lo que esté pasando se supone que que hay una comisión que está coordinando eso y hay incluso un centro que se construyó en el Ministerio de las Fuerzas Armadas que recibe todos esos datos ahí y se ofrecen los que preparan el boletín entonces ese centro que costó que costó miles de dólares hacerlo ahí un centro de inteligencia en las Fuerzas Armadas específicamente para el tema del COVID tenemos que seguir hablando de COVID en este país porque antes se daban se daban se estaban dando las informaciones incluso el ministro Sánchez Cárdenas que dio la cara que habría que independientemente a veces de todos los errados y todo lo que no fue fue difícil si no estábamos preparados para esto y ese ministro enfrentó y públicamente leía su boletín y respondía como podía porque muchas veces se vio agobiado por la cantidad de infectados que ahora son más los infectados porque ahora tenemos más gente en la calle y más gente desafiando a la autoridad de todo el que desafía la autoridad sabe lo que la autoridad sabe que es lo que tiene que hacer a todo aquel que desafía la autoridad no puede haber contemplación para nadie ahí había un 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 cocinero chef un cocinero de lo que hace cocinar de lo que hace la diferencia entre un chef y un cocinero de un cocinero lo que hace cocinar en un programa de televisión y se considera que está protegido por la televisión y a este lo agarraron agravó un video lo subió que la autoridad que le todo bueno usted salió tarde de donde estaba para llegar a su casa usted debió salir más temprano usted no sabe que hay toque de que los domingos a las 5 de la tarde comienza sábado y domingo usted usted estaba está violentando usted no podía ahora venir a estar acusando a las autoridades que son arbitrarias ustedes no saben realmente este pueblo no sabe que es estar en un toque de queda en otros países bajo una dictadura por ejemplo si este esta este toque de queda es suave y la gente anda en la calle haciendo y deshaciendo pero bueno de todos modos ahí está sigue el tema de la junta central electoral hay una feroz lucha entre quienes están aspirando a que se conforme una junta central electoral con personas independientes y quienes quieren que se conforme con gente que no importa que sea militante de los partidos políticos ustedes saben que significa que un militante político sea miembro de la junta central electoral que va a favorecer a su partido y eso hay que decírselo a la gente pero hay otros que no que son serios y cuando llegue ahí no va a actuar como no va a favorecer a su partido político quien le dijo a usted que no lo va a favorecer si los partidos políticos el PRM quiere conformar que está en el poder tiene el control del senado de la república y es quien nombra la junta central electoral pues la nombrará con sus militantes ahora hay un reclamo de un sector de este país ni siquiera total que tampoco se puede aspirar a que la totalidad de este país se ponga de acuerdo para que haya una junta central electoral con representantes de la sociedad civil que sean personas independientes y que puedan arbitrar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a las partes técnicas porque también esto es así le dite también su conciencia y todo lo que tiene que hacer la ley está ahí los reglamentos la propia junta y todo esto es simplemente que estén arbitrando ahí correctamente sin favorecer a nadie entonces hay gente que ya ha estado presentando su su candidatura para que sean o su propuesta para que sean tomados en cuenta en el senado de la república para la conformación de el organismo rector de las elecciones entonces si la comisión del senado se apresta incluso a reunirse en el día de hoy para comenzar los trabajos para determinar los criterios y perfiles de los postulantes que quieran ser parte de la institución rectora de las elecciones también del registro civil porque nada más no solo es elecciones no no también hay otra parte que hace la junta todo lo que tiene que ver con el registro civil la cédula la identidad y electoral la declaración es tardía las ratificaciones de mucho trabajo que tiene la junta central electoral para estar ahí al frente edy olivares perremeísta es uno de los de los que está aspirando a a presidir el pleno igual también está aspirando román jaques ha sido propuesto por varios rectores de la sociedad civil parecería que es el que corre a más velocidad gente de la iglesia católica lo han propuesto una red de abogados y por lo menos dos obispos también la universidad católica del Cibao está planteando que Ricardo de los Santos forme parte y Manuel de Jesús a Mezquita Candelier forme parte de la junta entonces sí en la vega también proponen a Mezquita también podría podría ser en Santiago también hay un abogado y periodista catedrático de la universidad autónoma de Santo Domingo profesor estrella un hombre muy serio una persona de de confiar el profesor estrella de la universidad autónoma de Santo Domingo creo que también en la católica y además abogado y tiene un programa de radio y televisión en Santiago ojalá por lo menos profesor estrella y esta gente que están proponiendo las universidades esas son las gente que deberían estar en el pleno de la junta central electoral los catedráticos no los políticos no los políticos no que se repartan los los puestos por supuesto el PRM no es un partido que va a permitir que sea que se conforme una junta con con gente de sociedad civil si permite es porque haya uno uno de eso un representante y los demás se lo van a repartir y ellos van a quedar con la mayoría de los miembros con lo que ellos propongan porque está en el poder y el poder para utilizarlo y sus aspiraciones son permanecer en el poder y si una junta le favorece y por supuesto que sí si le da mete la manito él lo va a hacer como lo hizo el PLD lo van a hacer otras informaciones Abinader promete facilidades para planes de inversión privada lanzó un programa de construcción y reconstrucción de viviendas en la ciudad de Santiago de los Caballeros el PLD la emprendió este fin de semana el domingo específicamente contra el tribunal superior electoral al que acusó de no acelerar el proceso que tiene en ese organismo con el fin de evitar que ese partido pueda someter una instancia a al tribunal constitucional debido al despojo de dos legisladores entonces parece que le está dando larga a la sentencia emitir la sentencia el tribunal el tribunal superior electoral y eso no le gusta mucho al PLD eso es el enfrentamiento que tiene el PLD acusa al PRM de estar evitando estar evitando o presionando para que el tribunal superior electoral no emita esta sentencia todavía de las elecciones pasadas se está en esta situación vamos a una pausa volvemos en breve ya con la parte final de la cafetera la devuelva buscando algún beso mágico sin decirme nada sin decir por qué sin una coartada o una explicación sin una mentira escrita en un papel sin las cursilerías típicas del caso sin decirme nada sin decir por qué se fue y me si me quedo yo sin tu cariño que me hago cani garcía acá en la cafetera dos informaciones brevemente el ministro de educación destituyó todos los directores regionales de educación y en su lugar se van a nombrar personas de manera administrativa o de acuerdo a los criterios del ministro o de acuerdo al ministro el pasaje al consejo de educación cuando lo presidía Andrés Navarro se nombraron por concurso pero esta vez tampoco se van a nombrar por concurso se van a nombrar por conveniencia esa es parte del cambio esa es parte del cambio lamentable que las cosas no se estén haciendo la profesora María Teresa Cabrera criticó esta situación gente que se respeta que incluso fueron los que favorecieron con el cambio se ha opuesto a esto es vamos a ver como esto esto sigue mire un dato que debería estar en la portada de todos los periódicos pero debería ser el mayor de los titulares y es verdad que tenemos poco tiempo ya voy a en la parte final de la cafetera en la junta central electoral que se escuche en salud pública hay registradas 2.972 defunciones por COVID-19 2.972 defunciones por COVID-19 si los datos están fluyendo los datos la junta los tiene si eso es la junta que tiene estos datos ¿por qué salud pública no lo tiene? claro que lo tiene está clarísimo está claro entonces el periódico hoy trae esta información al día 7 de este mes es decir hace una semana en las oficialías del estado civil habían registrado 2.972 defunciones por COVID-19 o asociada a esta enfermedad para una diferencia de 1.004 fallecidos con relación a los datos de salud pública que informa de 1968 muertes para el día 7 de este mes salud pública notificó un acumulado de 1.710 muertes con un subregistro de 1.262 casos pero claro la gente está muriendo y probablemente el subregistro sea más más alto que este la gente está muriendo y la gente lo están internando en UCI porque hay un juego hay mucha gente que se muere que llega que llega que está en su casa muriéndose esto siendo buscando medicamentos caseros y evitan ir porque creen que es una gripe mala que tiene el COVID que usted tiene y no van a un hospital no llevan a la gente a un hospital y con esas complicaciones mucha gente que tiene salud que no se cuida y gente que llega a punto de morirse o de camino llegan y los cuentos que uno las historias de médicos con lo que uno habla a diario diciendo esto no es un dato de verdad que vayan a los hospitales o a las clínicas privadas o a los hospitales privados ir a una clínica a un hospital que está manejando COVID uno se da cuenta la cantidad de caja de ataúdes y no de esos ataúdes normales no ataúdes especiales que tienen para eso sacando gente y salud pública bien gracias bien gracias ahí está esto es parte de este trabajo del periódico y excelente trabajo excelente investigación alguien tenía que sacar la cara algún medio que para eso está el bendito periodismo es para esto es para realizar investigaciones es para ir más no es sencillo ser un buen periodista si usted ve un medio que lo que esté publicando informaciones que le mandan los departamentos de relaciones públicas que a eso que se dedica eso no es periodismo eso es propaganda que están haciendo las instituciones y eso es propaganda porque usted no hace el contraste de las informaciones que le mandan desde las oficinas de relaciones públicas usted coge eso y lo ensambla y punto le hace un refrito y punto y ya y a publicar eso y darlo como bueno y válido pero esto es periodismo esto porque el periodismo está para ser contraparte del poder esa es la misión del periodismo ser contraparte no 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 el periodismo tiene que dedicarse a estar vigilando que es lo que hace el gobierno no favorecer al gobierno con todas sus publicaciones ni aceptando todo lo que dice el gobierno porque el que está ahí llegó con unos planes que tiene de quedarse de perpetuarse ahí en el poder entonces ante lo que dice de salud pública no ni es lo que dice la junta central electoral 2.972 muertes o no pero sepan ustedes que los datos de defunciones desde hoy no van a fluir a la junta central electoral porque ahora algunos medios van a tomar van a comenzar esta información que publica el periódico hoy que no sabemos si está parece que no porque no no la vemos no le hemos revisado todos los demás diarios y no están parece que es una una nota exclusiva del del periódico hoy usted verá ahora todos los medios en masa corriendo a la junta central electoral para confirmar estos datos y van a estar buscando estos datos y que va a hacer salud pública que no va a ofrecerle a la junta central electoral estos datos y lo va a parar porque no quieren que se sepa que es lo que está pasando con el tema del COVID pero yo no entiendo cuál es el problema si a nivel del mundo tenemos este problema y sabemos que hay gente que se va a morir es sencillo es transparentizar los datos es transparentizar los datos salud pública no no es la responsable del COVID salud pública es responsable de las políticas públicas para prevenir que la cantidad de personas que 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 la población se infecte del virus hacer su trabajo y dejar que las informaciones fluyan esa es la labor de no es parar datos ni decir que ni dar los datos a la cantidad de personas que se están muriendo probablemente hay que decirlo dar todos los datos a la persona de todos los muertos para ver si con esos datos se hace conciencia y la gente toma la decisión de verdad de quedarse en sus casas de contribuir quedándose en sus casas a que más personas de usted contaminarse o infectarse del virus y además evitar infectar a otras personas muchas gracias por la sintonía hemos llegado a la parte final de la cafetera muchas gracias a todas y todo por la sintonía mañana volveremos a encontrarnos en una nueva edición de la cafetera que pasen todos y todas feliz resto del día hasta mañana la sintonía Gracias por ver el video.